Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hablas de Ser. Como cada semana, os traigo la nota del parche para la versión de PC en Europa y Norteamérica. Comenzamos. Una de las cosas que han modificado, que ya hablé de ello en otros vídeos, se trata de los nuevos servidores de Olvia, donde van a ayudar tanto a los nuevos jugadores como a los jugadores retornados con diferentes buffos o diferentes cambios que se van a quedar permanentemente. Como estáis viendo ahora mismo aquí en el cuadro, por ejemplo, proexperiencia de combate más 100%, pues pasaría a 150% y así con todo lo que estáis viendo actualmente en imagen. Y además, estos bonificadores que van a recibir tanto los nuevos como los jugadores retornados también van a pasar a los servidores normales para que todo el mundo pueda disfrutar de estos beneficios. Pero ojo, porque esos beneficios van a durar cuatro semanas, pero durante las primeras dos semanas vamos a recibir los bonificadores de experiencia en combate, habilidades y experiencia de contribución. Y las dos semanas siguientes vamos a recibir la bonificación de experiencia en profesiones. El NPC Mandorf nos va a vender dos tipos de joyerías que habían desaparecido hace tiempo. Os voy a enseñar exactamente dónde se encuentra este NPC, justamente en Trent, al sur de Calcium. Este NPC nos va a vender el collar de Kaia y la gema de Pupila. El collar nos costaría un millón de plata y la gema 100.000 de plata. Os preguntaréis, ¿qué beneficio da? Bueno, pues aquí tenéis el collar de Kaia y aquí tenéis también el beneficio de la gema de Pupila. Hasta donde yo sé, esa joyería se suele usar mucho en lo que sería la guerra de nodos. También se ha agregado lo que serían las piedras Marni para la zona de Camaumbra. Necesitamos ser nivel 61 para poder comprar estas piedras. Ahora, la clase Sabio, que es la última clase que se ha introducido en el juego, también podrá abrir lo que sería el cofre clásico de Carlstein. Sobre este contenido también lo hablamos en otro vídeo hace un tiempo, así que si no estáis suscritos a mi canal, pues seguramente este contenido os resulte muy poco familiar. Así que suscribiros y estar atentos a las últimas noticias de Black Desert. Se trata de unos cofres que van a aparecer aleatoriamente tanto por balenos, serendia y calcio. Nosotros nos vamos a encontrar por el camino a un goblin y a lo que sería un profanador de tumbas. Pues bien, ese goblin y ese profanador nos va a soltar una llave especial. Esa llave especial sirve para abrir unos cofres especiales. Dependiendo en la zona donde nos hayamos encontrado a ese goblin o a ese profanador, pues nos va a dar un tipo de tesoro distinto. ¿Para qué se usa eso? Bueno, para hacer una misión que solamente se hace o se completa una vez por clan, que nos da dos lingotes de oro de 100g y experiencia de contribución. Una vez que hayamos completado esa misión y encontremos más llave, nos va a dar lo que sería lingote de oro de 10g por 2. Solamente necesitamos cumplir un requisito para que nos salgan este goblin o este profanador, y es que tenemos que abrir uno de los cofres que están repartidos también por el mundo de Black Desert, donde nos piden llave de bronce, de plata o de oro. También se han reiniciado lo que serían las rondas completadas de las aventuras del espíritu oscuro, lo que es el tablero de dados, y se han añadido o modificado algunas de las recompensas. Se ha añadido lo que sería el almacén de alquiler de equipo para la hermandad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si entráis en una hermandad, vais a encontrar este nuevo icono, que pone almacén de equipos alquilados. Vosotros, si tenéis un arma o armadura que no tenga ni cristales ni capras ni ningún objeto que no nos permita introducir ese equipo en el mercado central, lo podemos introducir en este almacén y otro miembro de la hermandad lo puede coger prestado hasta la finalización de este evento, que dura hasta el día 7 de abril. Por tanto, si tú tienes una Dandelion en Pen y no tienes ni cristales ni capras, la puedes introducir en ese almacén y otro miembro de tu hermandad lo puede coger alquilado hasta ese día. Si ese miembro abandona la hermandad con ese equipo, no os preocupéis porque el día 7 de abril se devolverá el ítem al mismo propietario. Es decir, nunca vais a perder ese equipo. Las ventajas y desventajas que tiene esto. Se pueden reforzar con capras, se pueden engastar cristales y se puede teñir. Es decir, si tú le traspasas tu arma a otro miembro de la hermandad, puede hacer todo esto con ese arma. Lo que no se puede es ni reforzar, ni mejorar, ni copiar, ni extraer las piedras oscuras, ni registrar en el mercado, ni vender en las tiendas de los personajes. No se puede tampoco entregar en ninguna misión donde nos pidan ese tipo de armas. Tampoco se puede usar como alimento para las hadas. Ni tampoco se puede usar el cupón de intercambio de armas. Por tanto, lo único que puede hacer con ese arma en otro miembro de la hermandad es simplemente meterle cristales y capras. Pero ojo, cuando acabe este evento, el día 7 de abril, todo lo que le haya metido ese otro miembro de la hermandad se lo devolverá a su inventario y el arma pasará al propietario inicial. Otra noticia de la cual hablamos también hace tiempo es que se han cambiado los requisitos para obtener la joyería de Capotia. Se ha agregado una nueva misión especial que se llama Ayuda Especial Carta de Fugar, donde se podrá obtener un equipamiento de Narchiyan. Esta misión se podrá obtener una vez terminadas las misiones principales de Calphion y superado el nivel 50 o directamente a través del Espíritu Oscuro, hablando con él después de alcanzar el nivel 56. ¡Gracias! Esta es una misión donde podrás intercambiar un equipamiento pen de Naru por un equipamiento de Narchiyan. Y esta misión se puede realizar una vez por clan a través del espíritu oscuro, por lo cual debes terminar la misión con el personaje que quieres que use el equipo de Narchiyan. El equipo de Narchiyan es un equipo que está entre lo que sería una armadura y armas de astro oscuro entre dúo y tri. Se ha agregado la piedra combativa de armas y la piedra combativa de armaduras que puede mejorar el equipamiento de tu bala utilizando el equipo de Narchiyan. ¿Cómo se obtienen estas piedras? Bueno, si llevas el primer aliento de los espíritus que se puede obtener fundiendo el equipo de Narchiyan a Mairi, Mairi se encuentra justamente donde estáis viendo ahora mismo en imágenes, justamente al norte de Antibor, en este nodo, en el estanque de Atanis. Puedes aceptar la misión en la que puedes intercambiarlo por piedra combativa de armas y de armaduras. ¿Para qué sirve esa piedra? Para convertir tu equipo tu bala en lo que estáis viendo actualmente. Por ejemplo, la pechera de tu bala en Pen pasaría a cambiarse su nombre y también sus estadísticas. El arma de la Sai, lo que sería el folia de tu bala, también se puede usar para obtener lo que sería el primer aliento de los espíritus, para conseguir lo que sería la piedra combativa de armas, pero no se puede usar para mejorar lo que sería la folia de tu bala. Si por algún error habéis mejorado una parte de vuestras armas o armaduras que no queríais, también se puede usar una piedra que se puede comprar a los NPC, a los herreros de las ciudades, para poder extraer ese poder y aplicárselo a otra arma o a otra parte de armadura. Recordad que esta misión solamente se puede hacer una vez por clan y solamente nos van a dar una piedra de armas y una piedra de armaduras. Se han agregado 6 tipos de herramientas nuevos, donde estas herramientas nos van a dar una experiencia de recolección de más 50%. Estas herramientas tienen una durabilidad de 300 usos, no se pueden reparar y duran 14 días. Las nuevas herramientas de recolección solamente las podremos obtener llegando a Aprendiz 1 en recolección. Según tengo entendido, solamente vamos a recibir una de estas herramientas aleatoriamente. Os recuerdo que el nuevo equipo de Narchiyan y también las nuevas herramientas de recolección es para todos los aventureros. Todos los jugadores van a poder obtener este equipo, ya que anteriormente en otro parche confirmaron que solamente iba a ser para nuevos jugadores y retornados. Y también en este parche se han agregado lo que sería el nerfeo a las zonas de Cama Umbra. Le han disminuido la vida, el daño, etc. a todos los enemigos que están en las regiones de Cama Umbra. Ya sabéis, los nuevos servidores que añadieron no hace mucho. Cambios que parecen que no son importantes, pero hacen de Blast Desert mucho más sencillos. Ahora se ha añadido lo que sería el aviso de abstención de títulos. Eso la verdad que está bastante bien. Y ahora se mostrarán los nombres de las bonificaciones que nos darán los utensilios de la residencia. Se ha añadido un mensaje más especial cada vez que sube de nivel en alguna profesión. Y ahora vamos con los eventos. El primer evento se trata simplemente de jugar con el sabio, la nueva clase. Tenemos hasta el día 28 de abril de simplemente usar la clase y ya está. Nos dan todos estos premios, como puede ser ojos de la serviduría o lámpara de atoración. Que son objetos exclusivos para el sabio. El siguiente evento se trata simplemente de interactuar con el objeto de Kaep. Es decir, lo que sería el cubo del sabio. Este objeto va a aparecer hasta el día 7 de abril. Y se trata de un evento exactamente igual que el caballero y misterioso. Cuando estamos grindeando va a aparecer de forma aleatoria. Si estamos jugando con el sabio e interactuamos con este objeto. Nos va a dar una bonificación de experiencia de combate. Y experiencia de habilidades más 300%. Simplemente tenemos que darle a la opción de intentar alcanzar el Kaep. Sin embargo, si jugamos con otra clase. Solamente vamos a obtener la bonificación de experiencia de habilidades más 300%. El siguiente evento se trata de coleccionar fragmentos de cubo. Dura hasta el día 7 de abril. Este objeto lo podemos obtener tanto derrotando monstruos, recolectando y pescando. Este objeto no se puede obtener ordeñando, recogiendo agua o cavando en el desierto. El fragmento de cubo se puede vender por 500.000 de plata, pero tiene una mejor utilidad. Ese fragmento de cubo lo podemos combinar con el cubo desconocido. Que ese cubo nos lo van a dar como desafío en el botón de la I. Simplemente le damos a la L y lo que sería alquimia simple. Lo mezclamos los dos y nos van a dar aleatoriamente uno de estos cubos. Ya sea de viento, agua, tierra o fuego. ¿Cuál es la diferencia de esos cubos? Muy simple. Que cada cubo nos va a dar una cantidad de polvo de espíritu. Por ejemplo, si nosotros mezclamos fragmentos de cubo con cubo desconocido. Quizás no ve, nos dé cubo de agua. Si mezclamos cubo de agua con el fragmento de cubo que obtenemos matando enemigos. Quizás nos dé cubo de viento. Es decir, vamos a perder. Por tanto, nuestro objetivo sería intentar conseguir el cubo de fuego. Todos los jugadores que hayan empezado a jugar a Black Desert desde el día 24 de febrero hasta el día antes de 24 de marzo. Van a obtener recompensas que la verdad que están muy pero que muy bien. Recompensas que solamente dieron a ciertos aventureros por completar ciertos desafíos, etc. Aquí tenéis una lista de todas las recompensas que van a dar a esos nuevos jugadores. Entre ellas, por ejemplo, Micron. La mascota Pomi. Cupones de intercambios de armas. Entre el cambio de experiencias de personajes. Eso quiere decir que si tú tienes un personaje nivel 60 y otro nivel 56. Lo que hace es que se cambian las experiencias y también los puntos de habilidad. Y un montón de cosas muy interesantes. Pausar el vídeo por si quieres leerlas todas. Estas recompensas se han enviado a lo que sería el buzón de juego. Dándole a la B. Y bueno, seguramente que muchos os preguntaréis. Oye Guti, ¿qué va a pasar con las nuevas temporadas? ¿Va a haber nuevas temporadas? Pues bien, todavía no se sabe nada, pero sí que sabemos que no va a empezar una temporada en cuanto termine el actual. La actual temporada termina el día 31 de marzo. Una vez que termine, nuestro personaje ya se convertirá en un personaje normal. Los pasos a seguir son simplemente como hacíamos hasta ahora en las antiguas temporadas. Simplemente nos van a dar como premio un ítem para poder intercambiar un equipo de tu bala en un equipo de boss. Y los demás ítems pues se quedarán tal cual como lo tenemos actualmente en la temporada. Por supuesto, se van a eliminar todos los objetos referentes a las temporadas. Excepto, por supuesto, nuestro equipo y las recompensas que hayamos obtenido adicionalmente. Los aventureros que no hayan completado grada opción de temporada un cruce de camino recibirán algunos de los objetos en su buzón, en la B. Así que mirad en vuestro buzón por si tenéis algunos objetos adicionales. Si alguno de vosotros se ha graduado tempranamente o simplemente no ha transformado su equipo de tu bala en un equipo normal, lo que van a hacer es simplemente devolveros ese equipo. El equipamiento de tu bala que no se haya convertido se devolverá a los propietarios a su inventario. Es decir, si habéis graduado tempranamente y no habéis convertido vuestro equipo tu bala en un equipo de boss, o no lo habéis convertido a lo que sería en un equipo para un personaje normal, un personaje que no sea de temporada, se devolverá a tu inventario. Mucho ojo, porque si no tenéis hueco de inventario no vais a poder recibir ese ítem y lo vais a perder. Aunque si tenéis algún problema, aquí os están dejando que podéis contactar con atención al cliente por si hay algún error. Y el último evento se trata de flores de cerezo en el mundo de Black Desert. Bueno, esto es como siempre, como todos los años. Simplemente tenéis que hacer una foto que quede bien bonita, bien hermosa, y mandarla a lo que sería aforo de Black Desert. Aquí tenéis un ejemplo de lo que tenéis que poner. Flores de cerezo, NA, mi captura de pantalla con las flores de cerezo. Bueno, algo así. Va a haber tres ganadores que van a obtener un evento conjunto clásico. Y para todos los participantes van a obtener pregamino de usura, jarabe de flor y jarabe de primavera. ¿Para qué sirven esos jarabes? Muy fácil, lo voy a enseñar ahora mismo. El jarabe de primavera nos da este buffo. Por ejemplo, 100 de carga, experiencia de profesiones más 20%, velocidad de pesca automática, etc. Más o menos es un buffo para profesiones. Y el jarabe de flor de melocotón, pues nos dan un buffo más orientado a lo que sería el grindeo o subir nuestro personaje de nivel. Por cierto, ya han metido todos los trajes de profesiones para la clase sabio. También han introducido muchos descuentos. Echarle un vistazo porque la verdad que está bastante bien. Sobre todo hay uno que invirtiendo 10€ podemos obtener un cofre de perlas adicional. Solamente se puede obtener uno por clan. Y una misión que seguramente a muchos os interese se encuentra en la O, en el menú de misiones, en sugeridas y fundamentos de profesiones. Justamente la última misión de toda esta cadena nos regalan lo que sería un libro o un manual de profesiones que dura 7 días y nos da más 50% de experiencia en profesiones. La verdad que está bastante bien. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios o también uniros a mi Discord que lo tendréis todo en la descripción del vídeo junto a toda esta noticia que habéis visto hasta el día de hoy. Y con esta cara tan bonita os mando un saludo y que tengáis una feliz semana. Hasta pronto.